Y esto se traduce en más turistas y por supuesto en más dinero para el Metroplex. Las expectativas son grandes, eso esperamos, que vengan muchos turistas a ver el Eclipser y a comer tacos. En esta taquería, ubicada en el centro de Dallas, todo está listo para recibir a la mayor cantidad de clientes posible. Los compañeros de la tarde van a venir unas dos horas antes para apoyarnos. Mucho trabajo se vio. Esperamos, en Dios que haya mucho trabajo. Para los residentes de Dallas, esta también es una gran oportunidad para la economía local. Sí, ayuda siempre la economía de otras gentes que vienen a este lado del país. Se espera que en el área de Dallas y Fort Worth, el Eclipse, se vea a plenitud. Más que en otras ciudades, esto es un factor que atrae más turistas. Este tipo de cosas que pasan una vez en la vida quizás, se puede beneficiar primero para las personas que pueden rentar un cuarto y pueden tener un ingreso adicional. Segundo, para los pequeños negocios donde van a poder vender más comida y vender también todos sus servicios. Y tercero, para las compañías que se dedican a entregar delibes de comida y muchas cosas más que van a necesitar estos turistas por esos días. Expertos económicos recomiendan que si usted tiene un negocio, se prepare y tome en cuenta el corto tiempo que durará este evento. Aquí es donde hay que promocionar que usted tiene que llegar antes. Entonces va a ser el día antes, el día del eclipse y el siguiente día. Durante esos tres días, usted puede aprovechar. El eclipse son minutos, pero el beneficio económico va a durar por todo el año. Tome en cuenta que si bien será una gran oportunidad para hacer crecer su negocio, debe llevar los registros de ingresos y gastos. A juicio de expertos, algunos negocios que podrán ver un aumento en sus ganancias por la fiebre del eclipse serán la alimentación y hospedaje. También quienes deseen vender artículos de recuerdos alusivos al eclipse tendrán una oportunidad de hacer dinero extra. Un dato importante y es que se estima que un millón de turistas puedan venir a Texas a ver exclusivamente el eclipse. Este es mi informe en vivo desde Dallas, David Urias, Noticias Univisión 23.